Nos encontramos con Nairo Quintanana Gloria, Deportivo de Colombia. Nairo, bienvenido a Puente Nacional. Muchísimas gracias, muchas gracias por aquí de paseo por Puente Nacional. Nairo, el ciclismo es pasión, ¿qué piensa usted cuando va compitiendo? Siempre la emoción de pelear por mi tierra, de representar a mis paisanos y de darles también una motivación a los jóvenes. Nairo, ¿para ganar en el ciclismo necesariamente se necesita de equipo? Siempre, siempre se necesita de equipo y bueno, es un trabajo, un deporte que se necesita del respaldo de todos para poder siempre ganar o estar siempre adelante. Vemos un Nairo más maduro, un Nairo más serio, más responsable, a punto de casarse. ¿Cómo va eso? Bien, bien, ya me casé, ya llevo un par de semanas y nada, teníamos que buscar la bendición de Dios y la tuvimos, esperamos tener muchas bendiciones de aquí en adelante. ¿Cuándo escucha Puente Nacional? Ah, no, es una emoción. Siempre paso por aquí, muy cerca, nunca había entrado aquí al pueblo, pero se respira dulce y es muy bonito, los felicito, espero que los sigan cuidando y seguramente aquí van a venir muchos turistas. Nairo, muchas gracias por esta entrevista para Puente y a Pablo, muy amable. Amigos de Puente y a Pablo, salud especial, estamos por aquí en Puente, visitando.